El fin de semana se vive con la mejor mujer católica. Porque la familia está llamada a ser casa de oración. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hola queridos hermanos, somos Iván y Eglis y queremos invitarlos todos los viernes a las 5 de la tarde a su programa Casa de Oración por Radio Natividad. La emisora católica del patria. Hay fiesta en el cielo, alegres coros, elevando canciones de Dios, melodías musicales para el Padre, por un pecador que se arrepiente. Oye que lindo esa pareja preciosa, Iván y Eglis. Lindo, Dios los bendiga y los guarda. Los tenemos entonces hoy a las 5. Hoy es viernes. Señor, que bueno programa con ellos. Tenemos algunos mensajes por aquí. Un saludo a la señora María Barrera, que el Señor la bendiga y la guarde. También hay una pregunta, dice buenos días, para saber si este domingo hay misas en las parroquias. Sí, tenemos la celebración de la Eucaristía todos los domingos. Lo único en la semana que es de, ¿cómo se llama eso? Que está todo, no sé cómo que le dice, de cuarentena, no sé cómo. Esa semana no. Pero la semana que es libre, entonces sí hay todos los días en la parroquia. En la parroquia, por ejemplo, esta próxima semana vamos a encontrar que hay celebración en las diferentes parroquias, en los diferentes horarios. Sí, siempre cumpliendo el protocolo que se ha asignado y con mucha obediencia y cultura, porque esa es parte también de la cultura nuestra. Pero en los domingos sí hay todo el tiempo, los domingos, los diferentes horarios, cada parroquia tiene la cantidad de gente y los diferentes horarios de la celebración de la Eucaristía. Vayamos con muchísimo interés, muchísimo recogimiento y con gran alegría de saber que nos vamos a hacer en contradizo con el Señor Jesús mismo, el Cristo total, el que se ha hecho pan de vivo bajado del cielo, el que viene hasta cada uno de nosotros, el que nos ama y nos ha amado hasta el extremo, hasta el extremo de entregar su vida para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso entonces todos los domingos vamos a tener en las diferentes parroquias celebración de la Eucaristía. Entonces ya en la semana de restricción, perdón, me iba a olvidar la palabra, entonces esa semana sí no hay en las parroquias, sino solo el día domingo. Pero la semana que hay libertad, o sea que no hay restricción, entonces sí hay en los horarios diferentes y en las parroquias. Bueno, entre semana. Entre semana. Tenemos por aquí otro mensaje, hermanos, a Lía Isidra, buenos días y les bendiga, oyéndolos en sus bellas enseñanzas, bendecido día, bendiciones, semana, bendecida semana. Atentamente la señora Nilda Tariva, que el Señor la bendiga, señora Nilda. Qué alegría podernos encontrar este mensaje y esperamos que la paz, la alegría y el gozo esté siempre permanente en su corazón. Y recuerde siempre mucho, Dios le ama y le ama con toda su familia. Buenos días, por favor, para nombrar a un señor que necesita que alguien, pues las intenciones, recuerden que las intenciones para la celebración de la Eucaristía se hacen a partir de las 2 de la tarde aquí en Radio Natividad. Entonces pueden volver, vuelve la señora, esta que ha pedido, que es de allá del Valle Capacho. Entonces poder llamar a las 2 de la tarde para que haya, pongan esa intención que ella está esperando. Entonces continuamos con esta experiencia hermosísima que el Señor nos regala. Dame, qué es lo que le voy a pedir al Señor. Dame inteligencia para aprender tus mandamientos. Dame, qué le voy a pedir a Dios. Inteligencia para aprender tus mandamientos. Una nevera nuecita. Enséñame a tener buen juicio y conocimiento para confiar en tus mandamientos. Dame, ajá, dame, dame inteligencia para aprender tus mandamientos. Es el 73. Dame, tú mismo me hiciste y me formaste. O sea, yo soy creación del Señor. Entonces, ¿qué le pido? Además de haberme formado todo mi ser porque me tejió en el seno materno. Entonces le pido, dame inteligencia. ¿Qué le voy a pedir? Dame inteligencia para aprender tus mandamientos. ¿Qué necesito? Inteligencia. Inteligencia. Porque, uye, somos tan bruticos que metemos la pata por brutos. Y eso nos cuesta lágrimas y llanto y dolor. Dame inteligencia para aprender tus mandamientos. Los que te honran se alegrarán al verme. Miren, miren esto, las consecuencias. Miren, cuando una persona tiene la dulzura del Señor, uno se alegra de ver a esa persona porque tiene, tiene algo, eso, ese algo que no sabemos qué es, esa bendición. Los que te honran se alegrarán al verme porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Los que te honran, miren, miren, ¿usted entiende esto? A ver, 74. Los que te honran se alegrarán al verme. Isidra, ¿tú entiendes eso? Los que te honran se alegrarán al verme porque he puesto mi esperanza en tu palabra. O sea, una persona tiene, tiene, ¿cómo es que le dicen los muchachos? No, ese profesor, no, ese profesor es un encanto, ese profesor tiene, tiene buena vibra. Ajá, o esa, ese director, no sé qué, esa, esa persona que ejerce autoridad. Es agradable, o sea. Es agradable, sí. Ayer conocíamos justamente a un doctor que, qué agradable esa persona, pero ¿cuál es la razón de ser una persona así tan agradable? Porque tiene al Señor en su corazón. Uy, tremendo. Tiene al Señor en su corazón. Entonces, cuando una persona tiene al Señor, es que se nota. Es que eso de verdad, eso de, ya, bueno, cuando, me recuerdo en este momento en las clases de discipulado, cuando nos hablan de Pedro, que Pedro tenía una personalidad definida. Entonces, justamente, por tener esa personalidad definida, es agradable y se nota. O sea, uno va en la buceta y alguien le dice, es que usted es de qué religión. O sea. O sea, una vez le preguntan a uno. Sí, porque uno no carga ninguna etiqueta, ni mucho menos, pero la gente, o sea, se da cuenta que es una persona que marca diferencia, ¿no? Bueno, entonces, a eso es. Saludamos, aprovechamos de saludar al doctor Félix. Félix. Dame inteligencia para aprender tus mandamientos. Dame, ¿qué? ¿Qué le voy a pedir al Señor? Inteligencia para aprender tus mandamientos. Los que te honran, se alegrarán al verme. Los que te honran, se alegrarán al verme. Porque he puesto mi esperanza en tu palabra. He puesto mi esperanza en tu palabra. Recordad que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, tenemos que recibirla como lo que es palabra divina, palabra de Dios. Entonces, hay que recibirla como tal, como lo que es. Y entonces, fíjese, el 17. Miren, miren lo que tengo que pedir. Cuando yo tengo confianza de que Dios es mi padre, yo soy su hijo. Uy, Señor mío. Cuando yo me siento que yo no soy huérfano, ni abandonado, ni pobre, ni miserable, ni nada de eso, sino que yo soy rico porque tengo, soy coheredero del reino de Dios. ¿Del qué? Del reino de Dios. Entonces, mira, mira esta experiencia. Los que te honran, ah, no, perdón, el 75, Señor, yo, ah, no, no, perdón. ¿Qué es tu amor? 77, muéstrame tu nombre. 77, muéstrame tu ternura. Ternura y hazme vivir. Hazme vivir, pues me siento feliz. Me siento feliz con tu enseñanza. Muéstrame tu ternura y hazme vivir, pues me siento feliz con tu enseñanza. Vamos a música, Alex, ya volvemos. Vamos. Vamos. Gracias.